Vamos a usar la UCI que de hecho la bufearon Déjame ver exactamente qué le hicieron porque no me acuerdo Creo que le mejoraron el retroceso de hecho Porque esta UCI no se está moviendo nada Rango de daño máximo aumentó Rango de daño casi máximo aumentó Y se redujo el tiempo de apuntar Alright, 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 alright Y quiero probar el kit también porque dice Se redujo el tiempo de apuntar y se redujeron las penecesiones De velocidad de movimiento en un 50% Cositas cosongas, men Y te recuerdo que todo esto pasa primero en directo En mi canal de Twitch que es Kestico Se llama igual que este canal Y los directos suelen empezar a las 2 o 3 pm hora central de México En verdad no tengo horario Pero a esa hora suelo estar en directo Y si te gusta este tipo de contenido Hago literalmente lo mismo en Twitch Pero pasa en directo Y además puedo interactuar contigo Por lo que tienes el link en el comentario fijado Me puedes seguir, activar la campanita Y ahora sí, continuemos Uy, cojita narra Hey maker, tiene postas A la verga Esto mata de 3 tiros Los enemigos se están cayendo en la zona Vigila el cielo ¿Y de lejos? ¿Y de lejos qué tal? Este fusilcito, bro Cuidado que ahí no metan el piso Game maker Pero es una escopeta con postas Calmate, estaba en el piso O sea, ¿por qué vos sos tan agresivo, chaval? ¿Por qué vos sos tan agresivo? Está metiendo pepasos, oíste Está metiendo pepasos Es que verga ¿Hay uno abajo mío? Oh, está por la izquierda Creo que está abajo aquí Guardián hostil desplegado Bueno ¿Qué estoy usando? ¿Qué es esto? Revivió la hey maker O qué verga Mosquito hostil desplegado O sea Está metiendo muy bien La mejoraron la hey maker No, 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 no Que yo sepa la hey maker La nerfearon, ¿no? Está metiendo ilegal Está metiendo muy ilegal, bro Que verga No, eso está muy lejos Soldado enemigo acercándose Ay, papá Mosquito hostil en línea Está muy lejos Fuck Eh, ok, barro ya Fuck Estoy muerto Un momento Es como una bala Bueno, una bala Que verga Esto me ha mandado para abajo Este me ha mandado para el inframundo Literal Y un saltito Y un saltito Y casi que me meto en el agua De lejos muy mala Sí, de lejos De lejos malarda ¿Viste? Ahora es una copeta O sea Si de cerca es buena Me avisa yo ¿Viste? Y de cerca Si de cerca es buena Me avisa Para retirar Oye, esta clase De la WSP También está buena Bro Ey Las armas del piso Están got Qué verga Aquí, dándome cuenta Entribuyo Por aquí ¿Dónde está el bounty, bro? Sale que está en mi piso Pero no lo veo ¿Para qué se ven los huesos? Bro, esparo el evento Ok, tengo un combo flash Del evento Que sí, ¿verdad? Sí, esparo el combo flash Del evento, creo Igualmente Ese combo flash no está feo Chat, por cierto Si saben El camuflaje que te dan Por completar Todos los desafíos semanales Todos los desafíos semanales Te dan un camuflaje Que es como que Súper rojito Con puras manos de zombies Como que tratándote de agarrar Y es reactivo Se mueve demasiado Es horrible No, no, no O sea El camuflaje del Del evento sí Pero el de la Los desafíos de la semana Porque no me dio tiempo Apuntate Madfucker Porque no me dio tiempo Apuntate Madfucker Semanal Desafíos semanales Estoy hablando bien Desafío semanal A la verga No prendí en TikTok Qué verga Ahorita prende Ajá Déjame Mamás La cooking Let's cook Le meto un nene para este mes ¿Cuánto me dais? Ya va Dame Dame el espacio Dame el espacio Dame el espacio Para meterle en el paso Madfucker Está haciendo el easterick La perra esta No hay mientras que yo Siga vivo Chavalón Claro que sí Hugo un saludito Gracias por esos 29 bits ¿Cómo estamos? Claro que sí Chal Claro que sí Ey este men Entró perfecto Que verga Quedan 25 Muy buen trabajo Mosquito Desplegado Ok ¿Yo por qué hago eso? Ahora estoy muerto ¿Dónde está la rata esta? Está disparando No lo ve Casi encuentro la cabecita Casi encuentro la cabecita Casi encuentro la cabecita Casi encuentro la cabecita Déjame reclarar ya ¿Cuánta gente hay en tu casa? ¿Qué verga? Tira siete morteros si querés Tira siete morteros si querés De otra canal Cádez al axel A la verga Bueno es que no tengo mis ventajas Necesito mi Alpinista No dame alpinista Dame alpinista Necesito mi alpinista Si no No puedo jugar Te papearon Está ahí en el techo ¿No? Está ahí en el techo Sí Está metiendo Pepazos La UCI Está metiendo Pepazos Déjame buscar mi clase Aunque yo estoy súper muerto Cayendo aquí Pero no importa Puck it We both Ok ¿Dónde tengo que aguantar? Trece segundos O sea tengo que buscar Todos los lugares En los cuales pueda aguantar Tiempo Para que no me van Es falso lo que Porque si no Liquidación activa Se redujeron los costos En la estación de suministros Trickshot ¿Sí o qué? Falla el arrojadizo Estoy muerto Falla el arrojadizo Hombre Estaba contando Con el arrojadizo También sigue aquí ¿No? Sí, sí Me mató a la izquierda Bueno ajá Rápido Mamá esta Él se pensó Que yo no sabía Que él venía Él se pensó Que yo Que yo soy bobo El resurgimiento Terminará Que valga la pena Pasa clase Oriente de la Paz Está increíble Esta clase De la WSP Que verga Me faltan mis ventajas Otra vez ¿Cuál es la ventaja Tiene esta vez? Tiene que tener Alpenia Está obligado Por como jugaba La rata Estás perdiendo terreno Adelante Hay otro Tenemos 10 pelotones Activos en el campo Ah no Era el que me estaba Percibiendo No tenías alpinista No, en serio Qué verga Liquidación finalizada Los precios Están ajustando Pero que te mueves Yo sé Yo sé Te imagináis el ego Eh Fuck Y el primer tiro Lo di perfecto Que vale Ni puedes echar balón ¿Dónde estáis? Mmm Loco Porque a veces Sale la La cosita De la caja Cuando en verdad No ¿Cómo que no? Voy a ir acá ¿Podéis saltar? No entiendo Enemigo entrando En el área Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades O sea Sé exactamente Dónde está este main Pero no le quiero pushar Porque le tengo miedo Ahora sí Alpinista Hay alpinista Alpinista Gracias Thank you so much Taquito Gracias por esos Tres meses de Empana Bienvenido De vuelta a ganar ¿Cómo estamos? Y 14 pepar De la primera partida ¿Sí o qué? Déjame comprar Muñejo 4 expectando 5 expectando Tampi caos Tampi caos 5 expectando Arroja Dice No Tampi caos Tampi caos Tampi caos Dani huevos Gracias por ese prime Para venir a ganar La visita Uh 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 I like this Hello Ahí viene el gas Uh 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 Tengo el camuflaje Del evento No tengo camuflaje Del evento Todavía no Dios mío ¿Cómo? 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 ¿Cómo cuando lo veo Le pongo la bala? Me ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vas a bombar Aéreo Cerca Yau Baby 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 Nadie como yo Nadie como yo Nunca encontrará Ese saltico Bro Es que me recuerda Al caro Sus ojos Me recuerdan A los tuyos Sus ojos Me recuerdan A los tuyos ¿Dónde está este men? Cinco expectando Están picados Están picados Están picados El gas Está avanzando Paso papá Paso papá Bro La Milano Anda metiendo Duraco Este Seguimos jugando Esta vez Yo sabía que me iba a quedar Sin balas No me lo puedo creer Yo dije Yo no le disparo Tantas balas Al otro tipo Pero es que creo que Tenía carador de 30 No de 45 La perra esa Oh Tuve que cambiar de arma O sea Con el que ibas volando No, no, no El kit ya te quita Movimiento Lo que pasa es que Ahora no te quita Tanto Eso es todo Lo que le hicieron Básicamente Buenas ahí Le subieron el run A la verga El equipo se deslizó El tipo se deslizó De mi moroto Verdad Verdad es que yo cuando caía Yo caía en winery Yo caía Era por aquí Yo venía Looteaba esto Bueno no Aquí no había loot Agarraba las balas aquí Tal Agarraba la caja Esta Después esta cajita Después estas cajitas I remember I remember Bueno dame una arma buena Por favor Por favor Ya 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 Guardiános Y la privada Ok Vámonos Estación de suministros Enemiga desplegada Ok ya casi tengo ¿Por qué no sonó yay? Que verga Dame mi yay Motherfucker Yay Es el telester De las armas de oro Yes sir Lo subí ayer al canal secundario De hecho ¿Por qué no sona yay? Estoy super piqueo Piña con Lara ¿Qué andaba hablando el niñito? Pueden silenciar al niño Por favor No te vas a asomar ¿No? Pero que sigue habiendo un tipo aquí Soldado enemigo Acercándose Se andan Repapeando Tiene escopeta Para que a dish Me va a meter La escopeta Por el ano Ya viene una entrega De armamento Qué rico Premio o premio Déjame que me arrojadizo Que lo voy a necesitar Thank you Mosquito Stil desplegado Lo voy a necesitar Por lo siguiente Yo subo las escaleras Pero si lo daba Era increíble ¿Dónde está? Ahí está Ah damn Ah damn Ah damn Que rico Que rico We back Es que necesito El cerrojo rápido Y lo craqueo Qué verga ¿Cómo que me están Expectando a 10? Eso no es posible Después de enemigo Lanzado Puedo parar I cannot stop Mosquito Stil desplegado A ver Con razón Con razón Tienes 10 Ya llevas 30 reportes Se vale no dar a la cabeza Bala mea Bala mea Loco Es que Tiene muy buena velocidad De bala Es que es fácil Dar esos tiros Ahora Y como la gente No tiene dos placas Es que tiene la misma velocidad De bala que el carro Este Qué rico separe Bueno Un poquitico menos A lo mejor Pero Y con el Con el Con las balas que tenía Para que no fuese El No creo Lo he asustado Ya Los enemigos se están cayendo En la zona Vigilen el cielo Qué suerte Que tenéis Que te deslizaste Por ahí Te deslizabas Por la izquierda Y te papeaba Se le papearon ya Qué suerte Que tenéis Menos mal Que se bajó Por la izquierda Que bajó Porque si Se venía Papeada ¿Por qué El Maxamo No me regenera El equipamiento? Pregunta válida La verdad Liquidación activa Se redujeron Los costos En la estación De suministros Se la papearon Enemigo entrando En el área De suministros ¿Tú me sigues aquí? Subió No, no puede subir El Golden Hour Es el emediato Ya va Es que está Está difícil Usar esta Milano De cerca Pero de lejos Lo que vos querés Bueno, de media De lejos Reaccioné muy lento Pensaba que estaba Adentro Que malo que soy La puta madre Ese Atene No a la liquidación Andá a dormir Ah, no Me arrengan No tenías dinero Para comprarlo Puede ser Ok, me calmo Loco De repente Me usó a caer Gente ahí Y caer Y caer Y caer Y caer Y caer Que está arriba Es que es otra cosa Es otra cadencia Es otra arma Literal No te lo puedo creer Se lo llevaron Está usando Milano Anda, a dormir Anda Si está usando Milano Es porque ya no está aquí Ya no está aquí Hola, verga No, esta no es Oh, shit No la tengo No la tengo En la clase No la tengo De secundaria Por eso no Ok Entrega de armamento Aliada en camino Hola, en semi Es una muy buena idea Esa, la verdad Le metí a ese Quisco Lo mandaba A callar Quedan tres pelotones En Warzone Estemos alertas Me vieron por detrás Mosquito sin batería Mi brother ¿Dónde coño está? Casa acercándose Pero, pero Asomate cabeza Bro Atención No se detecta Movimiento enemigo El área está despejada ¿Qué? ¡Gol, amigo! Y del Z-fusil ¿Verdad? Es el kit Y cañón corto Luz y láser Kimura Nidar Y la culata de fábrica WSP Classics Díaz Y de